Chavalones, buenos días Quienes enseñando un nuevo video por ustedes Aquí en el Rancho de mi padre Quedamos dándole a Echar las plantas viejones Y viejonas, chavalones, chavalones Aquí andamos Haciendo la frijol El maíz La hortaliza, la calabaza Y todo, todo lo que salga por aquí Este ratón no va a salir Sandía Hombre, este es el huerto que lleva Mi padre, muy bueno, muy bueno Quedamos, chavalones Saludos para todos mis seguidores Para todas las personas que ven este video, saludos Saludos a su copa El Colima del Veladero, que andamos viejones a la orden Mostrándonos un poquito aquí de El rancho, porque no se olviden Las personas que son del rancho Aquí andamos y los que son de Ciudad Porque aquí tenemos un poquito del rancho Un poquito de lo que hay por acá Aquí andamos, mi pueblo Ok, ya tenemos pepinos casi Mira, ya ahí va la plantita ya lista para Esta está grande, apa, eh Esa planta está grande Quedamos, chavalada Aquí andamos dándole vuelta al terreno No recuerden Que andamos a la orden, viejones ¿Cansado, viejones, o qué? A la llevo, mira, qué tractor Ni qué chingada Aquí apuera, mano Puro artesanal No olviden, si les gusta el video Dejen like Para dejarle más contenido Un video todos los días Les muestro un poquito aquí Bueno, ahorita vamos a mostrarles El río, un poco El río y todo esto Para que vengan un poco de acá Que andamos Mostrándoles un poquito Lo que hay El río queda por ahí Y ahorita vamos a ir por el río Y para que vengan un poco de lo que hay Luego, enseguida Les doy un recorrido Por todo el pueblo aquí Por el downtown del pueblo Eso es el next Ya chavalones, chavalones Siempre hay que andar preparado Por cualquier cosa Las vibroronas Que no faltan viboreras Porque nunca sabe uno No está de menos Así entro con un poco más de confianza La Confianza nunca, ¿verdad? Pero otro un poquito más Al monte, al campo Mira aquí Bastantes flores Silvestres aquí del campo Andamos Estamos dando un poquito Vamos para el río Vamos para el río Vejones Chavalonas y chavalones Amigos, amigos Aquí andamos En el rancho Vejones Aquí les muestro un poquito De lo que hay por acá Siempre con cuidado Cuando nos falta Una sorpresa por aquí Aquí andamos Aquí andamos De bastante flores El campo Aquí andamos Por el río El río El agua está limpio Está muy bajo de agua Porque pues La lluvia no quiere venir Muy bien Están las trampas Para los chicales Para los camarones Crabfish Todo lo más Tengo un video Aquí bañándonos Sacando Los chicales Para que tengan Para que tengan La La chance De ver un chical Debajo del agua De un pescado Mucha gente Que ya está Mucho No Aquí hay bastante peces Con la atarraya Se saca uno rápido Ahí La red Bastante pescado Eso sí Wow Bastante pescado Aquí se emplagó En el río De pescado Aquí andamos Un poquito De El río del rancho Por aquí arriba Tenemos un poco El río del tío Por aquí El río del agua Muy relajante No olviden suscribirse Diejones Se les gusta el video Pueden like, compártanlo Suscríbanse viejones Para subirle más contenido Cada día hay un video nuevo Y algo nuevo Tenemos que ir para el río Pero vamos a buscar aquí Vamos a ir hacia arriba Muy cerrado el monte Mucha hierba Mucho no lece Así es que se ve el río por acá Y andamos ¿Quién le gustaría andar Vayendo por estos ríos, hombre? La agua muy fresca, muy limpia Así que mucho le trae Muchos recuerdos de por allá De ver este video Cualquier parte Los comparto más Un instante Un poco de planta que hay por acá La planta Pues no sé que vamos a pasar por aquí Está cerrado el monte Pero aquí vamos Aquí vamos Un poquito de todo Aquí le mostro Holy shit Muy bonito Este árbol ya ha hecho una fruta Ahorita es en noviembre Que se hay Ahorita no hay No tiene fruta Pero Echa mucha fruta Le llaman cabeza aquí No sé En otro lugar Pero Aquí es lo que hay Está cansado el camino Si les gustan los nopales Aquí tenemos Wow ¿Ya tiene o qué? Oh, ok Ya lo miré Sí, vamos a cortar Las pitayas Las tunas Pero no tuna de nopal Es otra tuna Algo diferente Ahorita lo van a ver Esto es lo que hay por aquí Y hablamos De estas tunas Estas son las tunas Las buenas Para el poncho Para el agua fresca Para Comerse solas Muy grandes Muy bonitas Estas son las tunas De por aquí Pero Ahorita lo muestro Por ahí Bueno Vamos Uno Esto está bueno Y esta fruta Esta es Muy buena Luego les muestro una foto O les muestro La La fruta por dentro Este chile El que sabe De estos chilitos No sé Cómo le llaman El chile Aquí ese Guatalaca Cómo le llaman El chile Piquín No Arre Ya dijiste El chile Piquín O Si se la quiero Palones Aquí andamos En la sombra En la sombra De estos aguacates Que los cortamos Y ya Pues ya andan Andado Pero No sé Qué Qué les pasó Que no La apagamos Y baneó Se llama Mora Mora Silvestre Es una Salsamora Como la Blueberry Blackberry Así parecida Y aquí tenemos Ylamas Ahora de noviembre Vamos Vamos Estos Ylamas Árboles A fruta Ylamas No sé En muchos lugares No hay esta fruta Pero aquí tengo La dicha Ya Ya casi Se pone Unos 15 días Más Quizá Ya Tenemos la fruta Por aquí Vamos Este árbol Es muy bueno La fruta Pues Esta fruta Es No es chulada Todo el que la ha comido Sabe de lo que Lo que es bueno Esta fruta Aquí uno ya Caído Pero pues No está buena Una roda Ciruela Es muy rico Muy sabrosa Cuando hay mango Aquí El mango Y las ciruelas Ahorita ese árbol De Vamos Un poquito Otro poco De Plátano Bananas Ese árbol Que ve De ahí Esa Se llaman uva Pero De árbol Yo lo he comido Pero es bueno No sé Y aquí tenemos El limonaje No he hecho Bastante Sabora Porque No sé Si le falta El agua No sé Por qué No he hecho Pero bueno Y esta es la fruta Que hablo yo De la uva Bastante Bastante Uva Es una uva Mancha Tiene bastante Cervo Aquí Aquí la tenemos Cerca Ok Este lobo Aquí Ahora Es bien Bastante Pero En Para el que sabe De ponches De vinos Es muy bueno Ahora Vamos fresca Dímelo Los loros Los pericos Aquí vamos a cortar Anda Lo otro Por allá afuera Vamos a cortar Otras frutas Que quedaran Al resto Porque había Unas frutas Aquí Aguantame clavos Hijo La chinga Oh Si Ok Si Pero queda Esa Allí La del lado Ahí arriba Son frutas Del campo Silvestre Viejones Queremos cortando Unas cuantas Aquí A ver si Dejan Ay la bestia A ver si no se Quebra Oh Se quebró Todo Bueno Eso nace Otra vez Y andamos Haciendo Las frutas Mire viejones Hombre Que chulería Ahí del guamucho Va a ser guamucho En vez De pitaya O que Eso va a agarrar Aquí está La platanera Bueno Platanera Si no es un platanillo Bueno Ay cabrón Mira que chulada Viejos Le batallamos Era en dos Nada más bueno Ya Oh Ahí está Esa arriba Mira Oh si La grandota Ahí está Otro grande Aquí andamos Cortando La fruta ¿Va a echar el ponche No huicho? A huevo A huevo A huevo Al otro se viene Ahorita vamos Por el culito Ahí está A que mate Todo Hasta Lombrices Que tienen Por ahí Ahí llegamos Viejones Mire Hombre Esta fruta Aquí hay Hermosito Estamos A grabar Por ahí A ver Si nos toman Más Épica Aquí tenemos Más Viejones Esta fruta Esta fruta El ponche Viejones Se lo va a entrar El ponche Un ponchazo Que nos vamos a hacer Que nada más traigan El alcohol Viejones Aquí vamos a hacer El ponche Aquí andamos Mira Con ese chaval Ahí el ánimo Al tirante Aquí de mi mamá Aquí estamos En la hornilla Haciendo una botana Aquí de iguana ¿Qué es? Un calito de iguana ¿De venado no es? Ah bueno Quedamos un poquito Mira viejones Aquí andamos Haciéndole Nosotros le vamos a hacer La La prueba De la pitajaya O la tuna Cómo la llaman En diferente lugar No sé Pero aquí se llama Le hacemos pitaya ¿No? Sí La pitaya Si promocionara Aquí el estado Del tiempo Mira viejones Mira nomás Qué calidad Y no andamos En Jalisco Viejo Si nos ofendemos En Jalisco Pero están No chulados Mira nomás Esos son bien dulces Saludables Gracias viejones A ver Salud Salud Mira nomás No hombre Lo mejor que puedo ver En el cerro Un guillo No 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 hombre Con este Por levantar Levantar bandera ¿Cómo era Wicho? Capacá Capacá Como Un ponche Un ponche Aquí al estilo Rancho Un alcohol O qué Un agua Fresca Y ahí Estamos viejones No hombre Qué balón Esta fruta Wow No hombre Esta fruta Lo mejor que puedo ver Por acá Le llaman pitaya Aquí le llaman pitaya Yo no sé Y los aguacetitos Queriendo se madurar Ya hay otros maduros Por ahí Listo ya para Para la cocina Para guacamole Mira aquí tenemos El aguacate Para el guacamole Ya listo Casi madurándose A punto Y hay maduros También Listo Bueno para comer La pitaya Los aguacates Que tenemos ya Madurando Y bueno Están otros Ya guardados Ya estaban listos Para comerse Que andamos En el rancho Disfrutando esta sombra Por aquí Con mis padres Que andamos